estoy estoy acá en la mesa recibiendo amigos con nuevos títulos por suerte me encanta ver crecer a los amigos el bocha pintos curador señoras y señores muy buenos días bienvenidos feliz de ver curadores es el año increíblemente el año pasado esta es la segunda vez que lo estamos haciendo con el fata y cuando teníamos la reunión con la producción nos decían sí porque ustedes los curadores de estos los curadores de aquellos fata me hicimos curado nos reíamos de la palabra curador porque estamos hablando del monte video tropical que es el segundo año por suerte ahí en el prado igual que el año pasado que va a ser este sábado también y que si no precisamos para aguas va a estar divino ojalá la lluvia para la madrugada sin llegar a saber cuál es el plan bueno ahí el primer plan es ese inmediatamente pasa para el domingo habrá lluvia para el domingo eso sí seguro y ahí se verá la producción la productora la productora que están a cargo de la organización dirán cuando se hace está donde medio tropical ya el año pasado tuvo una diferencia muy grosa con con el montevideo rock'n'roll digamos porque la grilla es impresionante si la cantidad de conjuntos que pasan acá la tengo dos en dos ocasiones pero el año pasado pasó lo mismo es papá papá un otro fue algo que hasta el principio cuando nos convocan al fata y a mí nos convocan como convocan por separado una cosa a mí me gustó mucho eso porque todo el mundo sabe los que más o menos conocen la trayectoria de nosotros el éxito yo lo conocí con el fata fui fundador de los fatales trabajé mucho con él o sea nos conocemos de memoria el éxito lo conocen ustedes por el trabajo bueno aparte de haber trabajado juntos hicimos una amistad preciosa que la mantenemos y bueno estas cosas nos solidifican más cuando nos llaman por separado no es que le dijeron al fata vos querés laburar con el boche nos llamaron por separado cuando cuando nos juntamos en la intendencia este por esta propuesta el año pasado nos dijeron bueno hay un día para ser tropical ustedes se animan y ahí empezamos un poco a laburar nos dijeron más o menos la parte económica que había para poder armar el evento y el falta dijo vamos a tratar de meter a todos los que más podamos porque esto anda saber si se vuelve a repetir y ahí arrancamos cuando empezamos a llamar a llamar a llamar a llamar y le presentamos la lista a la productora y a la intendencia nos dijeron ustedes están locos tanto grupo en un día no pueden entrar y el falta les decía este juego que sí nosotros tenemos las orquestas tropicales tenemos otra dinámica de trabajo que en una noche muchas veces me ha pasado a mí con bola 8 con los y hemos llegado a hacer 11 12 fiestas en la noche este y el armado y desarmado rápido no están este o sea las bandas de rock tienen otro sistema ellos proban sonido temprano después este este los shows de ellos son hacen uno pero lo hacen bien largo lo nuestro es todo corto rápido y bien para arriba entonces como son dos cosas distintas nosotros dijimos vamos arriba probamos hicimos marcamos los horarios marcamos un tiempo de armado y desarmado y sobre todo algo que nos jugó muy a favor fue como las los artistas estaban mentalizados en que esto había que aprovecharlo y tratar de cuidarlo para poder poder repetir esa era esa era el desafío que saliera bien para que poder tener una segunda oportunidad y cuál es cuál es el tiempo que calculan en armado de un grupo y armado del otro y bueno son sí son cinco minutos para armar y tres para desarmar porque el desarme es más es más rápido que eso cuando vos ellos entran a armar el sonidista le chequea todo y arranca pero el desarme es desenchufar y salir corriendo mientras el otro entra eso lo hicimos el año pasado a la perfección a la perfección sí y además eso tiene también una ventaja porque los grupos saben que van a tener este tiempo para estar eso ya saben todos entonces los temas que eligen son los todas las bandas es divino pues yo tengo constantemente con ellos por whatsapp es divino saber cómo ellos preguntan son 15 no 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 si piden un bis bueno eso lo vemos en el momento pero los tipos están todos ensayando para hacer 15 minutos cronometrado y me incluyo porque yo también y este bueno y la idea es que salga bien es la primera vez que se nos daba que se nos da un pedacito para poder disfrutarlo en la historia de la música tropical siempre fue la música de segunda y de segunda siempre fue la aterrajadas y bueno y no hemos ganado todo esto que estamos disfrutando ahora lo hemos ganado con laburo y con y con poniéndole lo que hay que ponerle a las cosas que sean esto que estamos en la pantalla es la lista de todo lo que van a estar impresionante una gran pieza empieza a las 15 horas 15 horas y termina las empiezas en puntos a tocar eso eso es no es que se abren las puertas eso es estricto y arranca con dos bandas que si bien no son de las que alternan con nosotros en las diferentes salas nocturnas también están dentro del género porque yo siempre digo a veces la gente está mal informada dice grupos de cumbia y grupos de cumbia son los que hacen cumbia ahí tenés cumbia de origen colombiano plena puertorriqueño tenés este el son el son cubano hay grupos que hacen partes de huaracha que es un ritmo de salsa por ejemplo caribe hace mucho eso este y es como yo digo el cantón es uruguayo los ritmos tienen su tienen su descendencia y casi todos o en los latinos obviamente son todos de origen afro no así que bueno es la gran fiesta de la música tropical impresionando que va a estar mejor que el año pasado estoy segurísimo porque la gente ya sabe de qué se trata los artistas que están todos con las pilas súper cargadas y bueno falta que empiece que pita el juez y que empiece el partido para para poder hacer un buen laburo históricos es un grupo se juntan para él no no hay históricos es ese son este un montón de cantantes sí que la palabra lo dice son históricos por ejemplo chico martín está trabajando pase el chato alto martínez todos ellos van a tocar con la banda del fata y inmediatamente ahí va inmediatamente se enganchan los fatales con todo el show de ellos y bueno va a ser una hay de todo viste ahí tenés bandas de la movida joven ahí tenés una sub y caray banda zeta se acuerda manda zeta de florida tenés grupo del interior tenés bandas de la nueva generación la llamada nueva generación de la música ahí tratamos intentamos de que la mayor cantidad de grupos con integración femenina estuvieran y creo que lo que estamos 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 bien y bueno para más históricas también no sí está mariel barbosa mariel mariel vi un ensayito por por este por el facebook y la verdad que lo que está armando está divino bueno la majo que ya sabemos que ya sabemos que es un clásico ahí 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 bueno no tengo la cara de la grilla bien a mano no hay una banda que si bien es nueva ya tiene un ya tiene un caminito lindo que se llama dos mujeres acá acá ahí está este a ver qué otra mujer me está faltando bueno valesa brito no la pudimos tener el año pasado este año la podemos tener y hasta qué hora y arranca a las 15 y termina a la a la una 40 antes de las dos tiene que tenemos que dejar el problema le puedo asegurar que no para de bailar y de divertirte desde que empieza hasta que termina yo no sé si esos minutos de armado y desarmado te dan y si quiere pedir al baño en realidad esto es como si hubiera una cámara detrás de detrás del escenario sería otro otro porque los tienen a todos en fila india está tocando una el que sigue tiene que estar armado atrás del escenario y así van todos sale bien sale bien si el año para pedir para que este año es una cámara y se registre escucha también hay otra cosa que me enteré ayer hay un beneficio si saco dos entradas como sabías hay un beneficio si saco dos entradas si saco una entrada me vale 300 pesos a cierto pero si saco dos entradas si salen 500 2 por 500 si es verdad es muy barato es muy barato fíjate que la entrada en un boliche si el boliche te sale 200 250 pesos para ver dos o tres bandas y no y no con la infraestructura que la vas a ver acá acá vamos a tocar con el mismo escenario que van a tocar las bandas de rock fíjate las bandas pesadas de rock que vienen van a tocar en el mismo escenario sistema de luces de agua perdón en un boliche una cerveza te sale 200 pesos sí 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 estamos hablando 300 pesos tratada para todo esto es verdad es impresionante la entrada si debe ser la entrada cuál es la de adelante la de sí sí la entrada de la principal la primera la principal nos centramos por atrás centrar derechito y lo bueno que es una fiesta de familia lo que tiene la música de pasar el día sí tal cual es impresionante lo bueno que tiene la música tropical que vamos a ver este como lo vimos el año pasado niños personas mayores la familia o sea muchos familiares nuestros que no nos pueden ver en el año este van a estar todos ya el sábado es para ahí y bueno esperemos que no llueva si los quieren y hay artistas viste que a veces es difícil conformar a todos que queda afuera se enoja el que bueno está pero eso siempre es imposible año pasado pusimos 30 este año estamos igual este ojalá que sí que podamos seguir haciendo esto y bueno nosotros y ojalá que podamos seguir el fata y yo también haciendo este laburo absolutamente este y ahí bueno iremos contemplando un poco este año quisimos tener algunos otros artistas pero por un tema de agenda no pudieron estar porque es un sábado es un día complicado para nosotros un sábado de noviembre es complicado así todo si esto va creciendo quien te dice que también el montevideo tropical tenga que ser dos días si nosotros con uno estamos contentos pero es impresionante es impresionante no para de bailar desde el principio hasta el fin que este es el orden en el que actúa el orden sí si querés te lo digo ya me viene pronto con el celular acá no no para saber el orden es ese arranca su vicaray y mestizo que son dos bandas dos bandas de la movida después viene cotopaxi histórico dentro de la música tropical del género charanga el javi pacheco banda zeta la cumana la sabrosura la carátula de rabona cuanta plena sonido cristal super hobby damián lescano vanessa britos los históricos que ya estuvimos diciendo quiénes son los fatales fabrizio mosquera dos mujeres estamos en vivo mariel y su banda bola 8 más y la de 13 los negrones caribe conca martín quiroa y el cierre con marco de acosta siempre demoro demoro tanto en leerlo imagínate todo el tipo tocando ahí impresionante todo esto lo podés tener por 300 pesos o 250 si compraste dos entradas es brutal además ahí tenés también plaza de comida tenés todos los servicios ahí adentro podés llevar tu tu tupper también yo soy de la vieja guardia el año pasado la gente iba con la materia el mejor estilo de un desfile de carnaval y sí sí tal cual yo no sé qué más decirles si querés algo más para destacar no no simplemente agradecer al público agradecer a la gente que nos vive llamando y llenando el celular de mensajes pidiendo entrada preguntando los horarios de los grupos no sé duermen el día de ese si quedan entradas se pueden sacar en el lugar sí sí sin la puerta pero igual por las dudas tenés la posibilidad de sacarla en las redes en estos sistemas que hay y ya te vas con tu entrada asegurada porque va a ser impresionante si dios quiere va a ser impresionante saludar a la gente de la producción que nos trata realmente divino a mi hermano el fata que debe estar mirando debe estar durmiendo porque los tienen con notas y bueno invitar al público a que nos falte que esta es una única oportunidad creo que es el día de la música tropical viste que es el viste que hace unos años está el día del candombe creo que este día es el día de la música tropical agradecer a la intendencia por la confianza en nuestro laburo y por apoyar a la música tropical una música que te vuelvo a reiterar en un tiempo yo soy de los de antes siempre pasó con ellas pasó con el candombe hoy vos vas a un estudio con el tango vas a un estudio jurídico y ves una cuerda de tambores a mi me llamó la atención fui a un estudio jurídico y había una cuerda de tambores que el tipo la tenía toda laqueada antes cuando yo era chico en la fiesta narvaja veía venir una cuerda de tambores y cruzaba para el frente absolutamente como cambia todo la música tropical antes no sonaba y después gracias a un montón de cambios que se hicieron en me siento parte de ese cambio porque yo estuve en los fatales cuando vieron la transición hoy la música tropical suena en los lugares más alto nivel impensable y seguiremos peleando la para que no baje nunca más absolutamente y yo quiero volver a decirlo no es casualidad que el fatay tú sean los curadores y no es suerte ese trabajo como los dos son los laburadores pero y sin palabras sin palabras muchas gracias nos vemos en montevideo tropical en el prado podés sacar tu entrada todavía una 300 pesos dos 500 va a estar lleno y no paras de bailar desde que llegas hasta que te vas nos vemos en unos minutos después de una pausa y más día a día para vos gracias